Corazón quebrado, soy el loco de tu alma, ya no intentes olvidarme. Cuesta entender que algún día no estaremos, las mismas banquetas ya no volverán, por eso no. No olvidas que me vayas, tampoco tú te alejes, yo no pido más, será solo un error. Corazón quebrado, soy el loco de tu alma, ya no intentes olvidarme. Aquellos tiempos ya no volverán, es difícil encontrar la tranquilidad, los recuerdos reconfortan, nada me importa. Estoy haciendo historia, en busca de trayectoria. Todos pudimos ser lo que quisimos, ya no soy el mismo, que todo se lo lleve el abismo. Corazón quebrado, soy el loco de tu alma, ya no intentes olvidarme. Cuesta entender que algún día no estaremos, las mismas banquetas ya no volverán, por eso no. Cuesta entender que no te voy a tener, que te alejaste y me dijiste que lo nuestro ya no puede ser. Y está bien, aquí sigo acostumbrado a estar solo sin desolación, aprendiendo del amor que tú has abandonado. Que tú no pidas que me vaya, tampoco tú te alejes, yo no pido más. Será solo un error, corazón quebrado, soy el loco de tu alma, ya no intentes olvidarme. Corazón quebrado, soy el loco de tu alma, ya no intentes olvidarme. Corazón quebrado, soy el loco de tu alma, ya no intentes olvidarme.